Muy buena gente, hoy tenemos un Daiwatt MG1350 Bueno, voy a proceder a su desarme Sacamos la bobina La manija que es de tipo Allen Fabricación en Taiwán Tiene tres tornillos en su tapa ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora si podemos sacar el eje. Para sacar la corona, si o si la traba esta tiene que estar hacia acá. Si no, no sale. Tiene ahí una pequeña mueca, vea. Sacamos la biela y el engranaje de la biela. Para sacar la cazoleta, tiene una tuerca. Y ahí se desarma. Son dos arandelas. Ahora para sacar el piñón con el juleman, tiene dos tornillos acá. Bien. Gracias. Este es el engranaje que hace que no vuelva el carrete para atrás. Y acá está el piñón con el sulema. Ahí podemos sacar el piñón, estaba un poco clavado, y el sulema. Voy a aprovechar para echarle un poquito de lubricante. Estos vendrían a ser los que funcionan de bujes o sulemanes, son de plástico. Tengo una pequeña arandela. Y acá tiene el sistema de la traba. Para que el reel vuelva o no. Es un tornillo solamente y un resorte. La pieza está. Nada más. Bueno, voy a proceder al armado. Ponemos el piñón. Ahora los tornillos que lo traban. Ponectados. Ponectados. Entonces, podemos GO! Ponectados. la casoleta la tuerca me estaba olvidando la la zarandela ahora si ponemos la casoleta el engranaje de la biela la biela la corona el eje la traba para que no se no se libere el eje voy a cortar un segundo así puedo poner bien el tornillito este y no se hace tan largo ahí lo pude poner lo ajustamos y ahora si ponemos la tapa y ahora y y y y y y la bobina la bobina y y y y y y en el cierre y manija por botón bueno muchas gracias por ver mis vídeos hasta luego